Libra, bienvenido a tu lectura semanal del 16 al 22 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal JTarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Este es un formato más compacto, espero que lo disfrutes. Libra, esta semana tienes las energías del caballero de bastos, el 4 de bastos y la carta de la templanza. Mira, me está viniendo a la mente la idea en la cual tú estás esperando recibir como una bendición en tu hogar. Y esta semana es en la cual tú podrías estar organizando esto. Puede ser que estás esperando recibir la visita de un padre de la iglesia, de una persona que va a llegar a tu hogar a bendecir tu hogar. También me podrían estar hablando de que sería una semana en la cual tú estás organizando recibir posadas en tu hogar, organizando una reunión religiosa, una reunión espiritual, mi guerrero de Libra. Para algunos de ustedes puede ser esto, que tú lo estás realizando en tu propia casa o que estás siendo invitado a la casa de una persona durante esta semana para que tengas esa conversación, esa reunión espiritual. Y eso es algo que vas a estarlo recibiendo durante esta semana y va a ser importante. Algunos de ustedes me acaban de colocar mis guías, la palabra de haciendo como un rosario. Puede ser que estés haciendo un rosario, puede ser que tú literalmente lo estás construyendo porque te dedicas a hacer tipo de artesanías o podría ser que estás asistiendo a alguna casa, hacer algún tipo de rosario, a presentar tus respetos a una persona que está en el más allá, una persona que ya ha fallecido. Esto ya pasó. También tienes la carta del 5 de copas, la carta del 10 de oros y la carta del rey de bastos. Va a ser una semana llena de muchas sorpresas. Va a llegarte dinero de una situación o de algo que no estabas esperando. Vas a tener mucha abundancia de dinero. Me están hablando aquí de personas que van a intervenir por ti, personas que van a dar la cara por ti. Alguien que va a estar dispuesto a apoyarte, a defenderte, a no permitir que te suceda nada malo. Tienes a un protector como un benefactor durante esta semana libra que va a estar siempre a tu lado, haciendo hasta lo imposible para que tú puedas recibir bendiciones. La carta del 5 de copas te habla de una energía en la cual estás mirando hacia el pasado, donde estás viendo, estás preocupándote por el agua que ya está derramada, me están diciendo tus guías. Y no puedes tener esas energías. Te hablan de que tienes que enfocarte en el presente. No veas hacia los errores que tú cometiste o los errores que pudo haber cometido una persona en tu vida. Que tienes que enfocarte más que todo en el ahora, en el hoy, en el ahora, en el presente. Porque hay personas a tu alrededor que te sienten distante. Para un grupo de ustedes muy en particular, parece que esto tiene que ver con la pérdida de un hijo o el distanciamiento con un hijo. Y me están indicando de que durante esta semana vas a sentir esas energías donde se extrañan, donde quieren volver a estar juntos. Y la carta del 10 de oros te habla de un gran valor que tienen como al hogar y a la familia. Y que esto de alguna u otra manera pudo haberse desintegrado. Y que estarán buscando la manera durante esta semana de volver a reparar a su familia, de volver a salir hacia adelante. De volver a reencontrarse y reintegrarse todos juntos. La carta del rey de bastos te habla de una energía de protección, de una energía de un ser divino, de un ser protector que está a tu lado. También te podría estar hablando acerca de conversaciones con el dueño de una casa. Podría ser la persona que te renta, podría ser la persona que es dueño de donde tú vives, o podrías tú convertirte en el dueño de una propiedad, el dueño de una casa. Hay energías muy positivas aquí para que tú te conviertas en una persona durante esta semana que puede ser jefe, puede ser propietario. Y te marca por eso, por el hogar, como de que llegas a ser la cabeza de la familia. Y llegan personas a ti a pagarte respetos. Van a llegar personas a tus pies a pedirte perdón, a pedirte favores. Parece que esta semana hay gente a tu alrededor que te va a ver como si fueras alguien muy importante. Puede que alguno de ustedes sean una persona muy importante y que reciben este reconocimiento. Puede que tengas alguna posición política en tu país también. Los números de la suerte para esta semana. Te sale el número 6, el 64. Y te sale también entonces el 19 o el 90. Y te están invitando aquí tus guías esta semana a que te vistas de un color naranja. Hablan que utilices este color para que eleves y levantes tus energías y tu pasión. Va a ser un color que te va a beneficiar también durante esta semana. Y el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti, Libra. Te sale que va a ser el domingo. Así es que muy atento a las energías que estés recibiendo el día domingo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web. Y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.